¿Cómo se va a realizar la vacunación en adolescentes en la ciudad capital? Nos informa Mariana Martínez. La niñez cuatemalteca está siendo afectada por el COVID-19 y las diferentes variantes. Por esa razón es importante que la niñez de primera línea que sufre de enfermedades crónicas se vacune. Ya estamos en ese tema, esperamos que en escasos días podamos ya proceder. Sabemos que esta es una población que necesita el apoyo de la vacuna del COVID. Principalmente a aquellos niños que están con problemas concomitantes, como cáncer, como problemas de la sangre, como otro tipo de inmunodeficiencias. Por lo tanto, es muy importante abarcar esta población que más o menos es de 2.200.000 personas. Y que hay que garantizarles también la vacuna correspondiente, que en este caso sería la vacuna Pfizer. ¿Los requisitos para los padres de familia al momento de inmunizar a los niños? Mire, yo diría que es importante el certificado de nacimiento definitivamente, porque eso va a validar este proceso, así como el DPI de cada uno de los padres que acompañarían a los niños y ellos serían los responsables de que se les aplique esta vacuna. Afortunadamente, las experiencias que se han tenido en países desarrollados como Estados Unidos han sido sumamente positivos y proclives a que es muy conveniente vacunar a esta población como a toda la población guatemalteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!